Los jugadores de golf más importantes tanto a nivel nacional como internacional participan en la tercera versión de Corales Championship, torneo PGA Tour a celebrarse en el campo de golf de Corales en Punta Cana. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Félix Olivo, con una interesante entrevista adelante. Irán Silva, a mi lado Irán, ¿cómo te sientes tras esta gran ronda de dos bajos par el día de hoy? Mira, me siento muy contento. Al principio estaba un poquito nervioso, como es de esperar un evento grande aquí en República Dominicana y nos da la oportunidad a nosotros los profesionales de jugar un evento como este. Empecé un poco nervioso, hice un doble bogey en el primer hoyo, pero después empecé a sentir ya... Empecé a coger un poco de confianza después en el juego y empecé a meter los pokés, me dejaba cómodo y pude terminar en una ronda de dos under, o sea que muy contento. Muy bien, muy bien. Los muchachos ya están jugando en este momento. Más tarde les dirémos a ustedes lo que ha pasado con su mejor. Irán, expectativas hacia mañana. ¿Tranquilo? ¿Cuál es el game plan de mañana? Mira, ya lo difícil pasó, que era el T1, cuando tú estás empezando un torneo como este. Ya mañana vengo con el mismo plan de juego que tenía para hoy, un poquito más concentrado y tratar de coger confianza en todos los tiros. Qué bien. Buena suerte, hermano. Gracias. A ustedes continúen, que falta mucho más en esta cobertura desde Corales.